Bien, mucha gente se sorprende cuando les digo que yo no tengo redes sociales. Reconozco que en este asunto mi mentalidad es arcaica, decimonónica, casi paleolítica. Podría decirse que soy algo así como el Santiago Abascal de la tecnología. Aunque la verdad es que he intentado introducirme en las redes sociales. Primero me abrí un perfil en Twitter, pero vi que allí la gente lo único que hacía era discutir y a mí tanta tensión no me sienta bien. Me crea ansiedad y la ansiedad solo me calva comiendo chorizo. Así que lo dejé. El Twitter, con el chorizo sigo. También me abrí un perfil en Facebook, pero ahí duré todavía menos. Me parecía muy sospechoso que tanta gente quisiera ser amiga mía. ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Por qué les interesa tanto mi vida? Y eso también a mí me generaba ansiedad. Y ya sabéis lo que me pasa cuando tengo ansiedad. Así que decidí salir de Facebook y comprar cuarto y mitad de cantimpalos en la charcutería más cercana. Después me convencieron para abrirme un perfil en Instagram. Fue la peor decisión de mi vida. Todo el mundo parecía feliz. Todos ponían continuamente fotos de viajes, de fiestas, de reuniones con amigos. En fin, sentía que no estaba a la altura y eso me provocaba mucha tristeza. O sea, afortunadamente cuando estoy triste no como chorizo. Solo tengo ganas de hincharme a torrenos. Al final tuve que dejar las redes sociales porque estaban afectando a mi salud mental, pero sobre todo a mi nivel de colesterol. Eso sí, conserva una. WhatsApp. Me gusta porque es una red muy libre en la que puedes decir lo que te dé la gana. Cualquier cosa. Por ejemplo, puedes decir que en España hay que dar un golpe de Estado o que hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta y que no te pase nada de nada. Porque eso es lo que ha ocurrido con el famoso chat de militares del Ejército del Aire, en el que se decían este tipo de lindezas y que llegó a ser investigado por la Fiscalía. Ahora los fiscales han archivado esta investigación y han descargado que esas expresiones constituyeran un delito de odio. Ya que era un chat privado y que nada de lo que allí se decía tenía afán de publicidad. Vamos, que era la típica charleta entre amigos en que lo mismo comentas un partido del Madrid que el número de hijos de puta que hay que fusilar en el descanso. A ver, yo no soy quien para discutir las decisiones de la Fiscalía, pero lo cierto es que me quedé un poco preocupado con eso de que querían fusilar a 27 millones de pesos. 6 millones de hijos de puta, porque yo en ese perfil encajo a la perfección. En cualquier caso habrá que recordar que este chat no era de padres de quinto de primaria o de colegas del equipo de fuzbito, sino de antiguos mandos del Ejército. Y que en la historia de nuestro país ha habido varios golpes militares que empezaron probablemente como simples charletas de amigos. Pero en fin, no quiero darle más vueltas a este asunto porque también me crea ansiedad. Y maldita sea, a estas horas todas las charcuterías están cerradas. Comienza el intermedio ya. Vamos bien.